A veces el aire crece, que se influena Pero mi cuerpo es pequeño y no cabe tanta Tu boca es una mentira, no miente nunca Es una mentira porque no hay una boca como la tuya La lágrima que te sale, la guardaría Para que no tuvieras pena y usaras siempre la misma Quiero abrazar de noche, por si de día No puedes estar conmigo, con tu olor me conformaría Recuerdo de ti camino de Madrid Las cuatro gotas de un otoño que recién te usó Tiene la ropa de su maleta y se instaló Llegaste tú, te llenaste de lujo Las rejas viejas de la baranda de mi balcón Que hacía tiempo que no iluminaba la habitación La casa donde nací La casa donde nací Esa lágrima que te sale, la guardaría Para que no tuvieras pena y usara siempre la misma Te quiero abrazar de noche, por si de día No puedes estar conmigo, con tu olor me conformaría Recuerdo de ti camino de Madrid Las cuatro gotas de un otoño que recién te usó Tiene la ropa de su maleta y se instaló Llegaste tú, te llenaste de lujo Las rejas viejas de la baranda de mi balcón Que hacía tiempo que no iluminaba la habitación La casa donde nací La casa donde nací Las cuatro gotas de un otoño que recién te usó Tiene la ropa de su maleta y se instaló Llegaste tú, te llenaste de lujo Las rejas viejas de la baranda de mi balcón Que hacía tiempo que no iluminaba la habitación La casa donde nací 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 La casa donde nací